En la zona desolada, la gente no se mira la cara Nota como su mirada, esta vacía, la pieza en el nada Huele a votos y a miserias, las horas pasan para ayudar Nota como tu existencia, se desvanece conforme que alejas De la tierra protegida, del centro de la vida Gracias latineros, gracias latineros, me vas con otras cosas por el chupinero Gracias latineros, gracias latineros, me quedo sola que te vea y me la busquero En el medio de la nada, el pobre construye su morada Nota como la fachada, este basura no sirve de nada Huele a polvo y a miserias, las horas pasan para atletar Nota como tu existencia, se desvanece conforme que alejas De la tierra protegida, del centro de la vida Sin latineros, sin latineros, me vas con otras cosas por el chupinero Sin latineros, sin latineros, sin latineros, me quedo sola que te vea y me la busquero Sin latineros, sin latineros, me quedo sola que te vea y me la busquero eyes�el transparente, sin latineros, me quedo sola que te vea y me quedo sola que te vea y me quedo sola que te vea y Sobra �amos bien, como tu existencia, se desvanece conforme que el supuesto y yo Que nos ha ocultado, debajo del vuelo Somos elevados, su gran destabilidad Se calla pedazos, desde el día que me vuelo Cuantos pasos atrás, hay que dar Hasta que estalle la guerra Cuantos pasos atrás, que queremos quedar Cuantos pasos atrás, hay que dar Hasta que estalle la guerra Cuantos pasos atrás, que queremos quedar Deja que hagan los caseros merecieron Cójalo todo, con género Deja que hagan las ciudades y los cuantos Cuantos pasos atrás, hay que dar Hasta que estalle la guerra Cuantos pasos atrás, que queremos quedar Cuantos pasos atrás, hay que dar Hasta que estalle la guerra Cuantos pasos atrás, que queremos quedar Escúpele a tu bar, deja que llore Escúpele a tu bar, deja que llore Escúpele a tu bar, deja que llore Tu sonrisa, tu nunca está contento Más río, más río, más río, por dentro Más de negro Y cada día que pasa es un infierno Más río, más río, más río, por dentro Sufrimiento, que alguien acabe con su sufrimiento Más poco a poco agonizando lento Quieres morirte pero ya estás muerto Sufrimiento, que alguien acabe con su sufrimiento Más poco a poco agonizando lento Quieres morirte pero ya estás muerto Más poco a poco agonizando lento Tú no estás contento Más río, más río, más río, por dentro Más río, más río, más río, por dentro Vacío, vacío, vacío por ser un show Vacío, vacío, vacío por ser un show Vacío, 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 vacío Caminas hacia el amanecer Caminas hacia el injusticio No queda el sitio donde coger Todo en el mundo está destruido 1816, no queda nada que comer Los campos se han cerrado Y a consecuencia se han agotado 1816, un río de muerte bajo la piel Un paisaje de chorado Los recursos se han acabado Caminas hacia el amanecer Caminas hacia el injusticio No queda el sitio donde coger Todo en el mundo está destruido 1816, no queda nada que comer Los campos se han cerrado Las cosechas se han agotado 1816, un río de muerte bajo la piel Un paisaje de chorado Los recursos se han acabado Un paisaje de chorros Milotos tiempos y aquí te sigo de muerte bajo la piel Mientras el coche derrotado, no queda nadie que esté a tu lado Milotos tiempos y aquí te sigo el año sin verano Milotos tiempos y aquí te sigo el año sin verano Milotos tiempos y aquí te sigo el año sin verano Milotos tiempos y aquí te sigo el año sin verano Milotos tiempos y aquí te sigo el año sin verano Milotos tiempos y aquí te sigo el año sin verano Tu sangre será negra como la de pesado Si no juegas limpio, la droga te cangela Problemas, problemas, problemas Tiempo y llaladas, te mereces Será como granjas, cerras como los peces Y cuenta cuchillos en cada costado Tu sangre será oscura como la de pesado Si no juegas limpio, la droga te cangela Problemas, problemas Si no juegas limpio, la droga te cangela Problemas, problemas, problemas Problemas, problemas Problemas, problemas En el norte del precipicio Esperan las señales, aguardas un aviso Si no se sucede, dicha tijanía Se tiras al vacío, terminas confundida Y no sabes lo que buscas dentro de tu cerebro No dejas de agarrarte a los días que te fueras Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Sentado con el cuerpo al borde del abismo No descubres que no puedes No descubres que no puedes Soportar ni a ti mismo Hazte ni al tiempo que miras al espejo En busca de tu cara No dejas de agarrarte a los días que te fueras Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás No sabes lo que buscas Buscas en tus recuerdos Todo lo que ha pasado parece mucho más bello No sabes lo que buscas dentro de tu cerebro No dejas de agarrarte a los días que te fueras Nunca volverás 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 No me gusta que me laves alquileres, no me gusta que me digas que me quieres Cuando por la noche sales siempre bebes, se lo vas pidiendo a todas las mujeres Me arrancaría los ojos mañana, si no volviese aguantar mi mirada Me arrancaría los oídos sin dudarlo, si no te vuelvo a escuchar jamás No me gusta que me laves alquileres, no me gusta que me digas que me quieres Cuando por la noche sales siempre bebes, se lo vas pidiendo a todas las mujeres Me arrancaría los ojos mañana, si no volviese aguantar mi mirada Me arrancaría los oídos sin dudarlo, si no te vuelvo a escuchar jamás Y aunque el futuro no te entiendo, mejor que vivo, te vende a muerto Me arrancaría los oídos sin dudarlo, si no te vuelvo a escuchar jamás Me arrancaría los oídos sin dudarlo, si no te vuelvo a escuchar jamás Me arrancaría los oídos sin dudarlo, si no te vuelvo a escuchar jamás Me arrancaría los oídos sin dudarlo, si no te vuelvo a escuchar jamás No me voy 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 a escuchar jamás No debería volver a jugar El partido de la máquina me ha vuelto a tapar No debería volver a jugar 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 Buenas noches a la quema revuelta, amanecer con chavala blanca Apoyamos la revolución caníbal, apoyamos que la gente se demore viva Apoyamos esa causa primitiva, apoyamos que el más fuerte sea y quede fina ¿Te doras o serás comido? ¿Cómo quedarás el esfuerzo cuando serás consumido? ¿Te doras o serás comido? ¿Cómo quedarás el esfuerzo cuando serás consumido? Apoyamos la revolución caníbal, apoyamos que la gente se demore viva Apoyamos esa causa primitiva, apoyamos que el más fuerte sea y quede fina ¿Te doras o serás comido? ¿Te doras o serás comido? ¿Cómo quedarás el esfuerzo cuando serás consumido? ¿Te doras o serás comido? La 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 lala Hay volando serás conmigo La 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 La, De vuela o te la has comido La 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 La, De vuela o te la has comido La 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 ¿Se vola o será un sonido? Noche más negra, que esta no hay Si miras al cielo, no hay estrellas Noche cerrada, en un plato tal Apenas hay lunas, no hay estrellas Todo está oscuro, el cielo y la ciudad Todo está oscuro Todo está oscuro, el cielo y la ciudad Todo está oscuro Noche más negra, que esta no hay Si miras al cielo, no hay estrellas Todo está oscuro, el cielo y la ciudad Todo está oscuro 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 El cielo y la ciudad Todo está oscuro Todo está oscuro Se ha acabado Se ha acabado Se ha fingido Se ha quedado en el olvido Nadie se acuerda de tu nombre Nadie se ha escrito en la invitación El recuerdo de tu memoria Manana Y no hay estrellas Se ha esperado Y no hay estrellas Y no hay estrellas Y no hay estrellas Se ha quedado en el olvido Nadie te acuerda de tus nombres, nadie te ha escrito en epitáculo El recuerdo de tu memoria, es poderoso, oscuro y gracio Se ha acabado, se ha acabado 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 Se ha acabado, se ha acabado